caminando en una de las calles de aquí de maryland quiero compartir con ustedes algo curioso miren lo que dice acá una pequeña librería gratuita pues bien lo interesante de esto es que yo puedo tomar cualquier libro bien acá están los libros que yo puedo tomar pueden ver hay varios me imagino que debes de apuntar acá algo como quien dice yo agarre tal libro y luego lo puedes retornar acá hay algunos separadores pueden ver es algo curioso e interesante que se da en este lugar es la primera vez que yo veo algo así miren acá está dice pequeña librería gratuita así que es una de las cosas curiosas que quiero compartir en esta oportunidad con todos ustedes te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño donde una vez más estamos acá compartiendo las cosas curiosas que se dan acá en eeuu así que no olvides suscribirte a mi canal y compartir estos interesantes vídeo reportajes hasta la próxima